Guerrero cuenta con un acumulado de 14,432 casos confirmados de COVID-19 y 1,625 defunciones a causa de este virus. En conferencia de prensa virtual, desde la comunidad de Cruz Grande, municipio de Florencio, Villarreal, el secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que hay en la entidad 658 casos activos y 97 nuevos contagios en 24 horas. En el caso de las defunciones, el titular indicó que hay una tendencia a la baja, con el reporte de 8 decesos en 24 horas. Las defunciones tenemos nosotros una franca tendencia hacia la baja. La última cifra que tenemos es de 8 defunciones en 24 horas. Esto es bueno y tenemos ahorita un porcentaje por abajo de 10 en promedio diario en el mes de agosto. El funcionario especificó que hasta este último reporte había 185 pacientes hospitalizados, de los cuales 26 se encuentran intubados en estado crítico. De la Peña Pintos, detalló que Guerrero está en el lugar 22 a nivel nacional en uso de camas COVID y en el puesto número 30 en ocupación de ventiladores. Durante la conferencia, las autoridades reiteraron que, debido al escenario que se ha presentado en últimas fechas en cuanto a contagios y hospitalizaciones, se moverá la unidad temporal de Siguatanejo a Ometepec. Comentar que para reforzar la atención, especialmente en la región de Ometepec, vamos a llevar el hospital temporal que teníamos en Siguatanejo, o que tenemos en Siguatanejo actualmente, derivado de que el uso de la hospitalización ha bajado allá y nos requiere aquí en la parte de Ometepec. Ya empezaron a desmontar y en una semana estará listo. Sin embargo, nosotros hemos implementado con los especialistas que me traje de Acapulco para reconvertir algunas camas y que no tengamos algún problema y egresando a algunos pacientes que ya estén en condiciones para que podamos tener los espacios y la atención a los costachiquenses. Para Sur TV Noticias, Deysir Balcaba.